Los invitamos a que ingresen en www.sweep.com.co y participen de nuestro chat. Así podrán recibir un cubo para el taller de presentación y reportería deportiva en televisión que dicte el grupo de comunicaciones Rafael Poveda, que comienza el próximo sábado 23 de octubre. Serán seis sábados de cursos intensivos y 100% prácticos. Además, mira estos talleristas, Carlitos. Javier Hernández Bonet, Carlos Antonio Vélez, Ricardo Rego, Ricardo Henao y por supuesto Rafael Poveda. En este taller los temas centrales son lectura de teleprompter, manejo de cámaras, técnicas de improvisación, educación de voz, transmisión en directo, reportería, maquillaje, televisión, credibilidad y entrenamiento para castigo. Ajá, sí. Información, por favor, todos los que requieran de aquello entren a www.testigodirecto.com. Vamos a preguntarle si ya tienen habilitada la página de ellos, porque es que estaba un poquito como caída, como que tenían muchas entradas y muchas cosas. De verdad, Carlos. Entonces estaba caída la del grupo de comunicaciones, pero pues está la de Testigo Directo, que tú sabes que es un programa de Rafael. Por favor, excelente. Bueno, igualmente pueden recibir entradas para el concierto de los PSO.